¡Eh! ¡No hay alegría! ¡Eh! ¡No hay alegría! ¡No hay alegría! ¡No hay alegría! ¡No hay alegría! Y al volver pinta la flor y ayer el dolor tu vida veía pero en fin bajará tu voz y atacarás tu ansias de distancia Si sobra fuerte la de un corazón al decir que un feliz y un compás y un compás de amor unirá para siempre el amor. La de un corazón porque de ver que me volví, miente a soñar porque regresa lentamente a ver a su amor que he ferido días al compás del corazón. Si sobra fuerte la de un corazón porque de ver que me volví, miente a soñar porque la de un corazón al decir que un feliz y un compás y un compás de amor unirá para siempre el amor. ¡Bravo!